Atlético Nacional recibirá mañana millonarios en un partido clave y que pertenece a la primera fecha de la Liga Apostobón. El equipo verde ha ganado solidez con el regreso de Humberto Mendoza y podría contar para el juego de mañana con jugadores de experiencia como Jairo Patiño y Ezequiel Mayolo. Este golazo puso de moda a Humberto Mendoza en el fútbol colombiano. Después de 10 meses lejos de las canchas y en solo dos partidos con Nacional este semestre, se convirtió en uno de los hombres más destacados en el verde. Sí, eso sirve mucho, sirve mucho para uno apenas hasta el segundo partido consecutivo y podemos seguir así, coger el ritmo rápido para llegar a la final de Mendoza. Mendoza es uno de los pocos defensores centrales de la Liga Apostobón con el privilegio de convertir dos goles en un mismo partido. Yo creo que por ahora que me acuerde, sí, un gol muy bonito y esperemos seguir así, subiendo el nivel y marcando goles para el equipo. Aunque hoy celebra por sus golazos, reconoce que también recibió muchas críticas cuando se paraba frente al balón. Sí, eso es normal, creo que eso es normal en el fútbol, creo que uno se ha aguantado chiflidos, pero lo importante fue que sigo trabajando y gracias a eso me dio la oportunidad de marcar gol tío libre en Cartagena. Pero la confianza en sí mismo y la continuidad en los cobros lo convirtieron en un especialista en los disparos con pelota quieta. No, no es normal, pero creo que eso en entrenamientos se va dando, después en entrenamientos me quedo dando 30, 40 balones para tío en tío libre y afortunadamente el sábado puede convertir. El número dos nacionalista suma 20 goles en el fútbol colombiano.